Se promulga la ley que crea un registro de condenados por delitos sexuales contra menores y también los inhabilita para realizar actividades que involucren a niños y niñas. Este registro tendrá acceso limitado y lo podrán consultar los establecimientos públicos y privados que tengan que contratar personal para trabajar con menores de edad. La nueva ley establece una inhabilidad perpetua para ejercer cargos u oficios que tengan directa relación con menores para todos quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de 14 años y hayan sido condenados por ello. Escuchemos las palabras del presidente Sebastián Piñera en el momento de firmar esta nueva ley. Que esta ley no solamente va a favorecer la seguridad, la integridad física y la integridad psicológica a nuestros niños, sino que también va a significar un elemento de mayor tranquilidad y de mayor seguridad para sus padres. En ámbito de la educación, jardines infantiles, educación preescolar, educación escolar o en cualquier otra actividad que por su naturaleza signifique una relación directa y habitual con nuestros niños. ¡Gracias!